Bueno, dejando ya lo que es la derrota del fin de semana pasado y pensando en qué partidito se viene, ¿no? Sí, una lástima que perdimos el domingo, pero bueno, qué va a ser. Ahora hay que laburar bien esta semana y pensar en el sábado que tenemos un lindo partido. ¿Partido especial? No, no. Ahora me debo a San Jorge y bueno, tenemos que hacerlo de la mejor manera, tenemos que hacer un buen papel. ¿Llegó el momento ya de comenzar a sumar de a tres? Sí, la verdad que sí. Venimos perdiendo dos partidos medio injustos, veníamos jugando bien, pero bueno, esto es fútbol y pasan esas cosas. A veces juegas bien y perdés y a veces juegas mal y ganas. Bueno, nosotros nos toca jugar bien y perder, pero bueno, seguramente vamos a ir a buscar eso que nos falta, ganar y sumar de a tres. Por ahí estábamos conversando también y hay mucha gente que pasó por San Martín de Tucumán y le preguntábamos a los chicos también si la clave puede ser también tirarle la presión a San Martín. Que ustedes jugar con la paciencia, la tranquilidad y de tenencia de pelota y si esa presión no bien canalizada por jugar a San Martín puede ser algo a favor de ustedes. Sí, todos sabemos lo que es San Martín, lo grande que es por su gente, sabemos que tienen un público impresionante. Sí, nosotros nos enfocamos en nosotros, a hacer nuestro juego. Ellos después si se sienten presionados por la gente de ellos, ya es tema de ellos. La paciencia de ustedes en manejar el balón. Sí, sí, nosotros vamos a hacer nuestro juego, manejar el balón, tratar de jugar bien y como te dije antes, sumar de a tres, que es importante. Por ahí una de las fortalezas que dice Berna en el vestuario. Esto tenemos que hacer y le aseguro, chicos, que nos quedamos con los tres puntos. Sí, labura bien los partidos, sí, sí, bien, bien. Seguimos ahí las indicaciones que nos dicen. Bueno, lo que nos dice él es fundamental. Él sabe preparar los partidos y bueno, se dan así de esa manera. Así que algo debe saber entonces. ¿Puedes tirar algo de lo que se viene para el sábado entonces? ¿Cómo puede salir a jugar el Expreso tácticamente el partido frente a San Martín? Ahí está, ahí está, pregúnteme. No, no, pregúnteme. ¿Ese tema no te metes? Hay que elaborarlo, faltan varios días, así que seguramente vamos a trabajar en el partido de esta semana y de la mejor manera así sumamos a tres y podemos estar un poquito más arriba. Seguramente tiene el overall puesto para que comienzan a trabajar el partido desde hoy. Sí, ahí está, pregúnteme, pregúnteme todo. Muchas gracias. Gracias.